Todos sabemos que el evento D23 de Disney es donde se realizan múltiples anuncios. Este año no va a tener una enorme cantidad de cositas que llamen la atención, evidentemente. No únicamente por el tema del plan de contención de daños de Bob Iger y lo mal que le está pasando Disney, sino también por el tema de las huelgas que complican seguir adelante con diferentes proyectos. Así que digamos que este evento no va a ser precisamente el mejor de la historia para la compañía. Ahora, somos conscientes de que hay muchas cosas que están pasando entre Rachel Zegler y los ejecutivos de Disney sobre el universo cinematográfico de Blancanieves, que se ha caído en picada. Como siempre digo, nosotros apenas podemos y nos enteramos posiblemente del 1% de todo lo que debe estar pasando detrás de puertas cerradas. Y este bodrioverso, le voy a decir, no solo se canceló gracias a Gal Gadot, que por cierto tenemos un video de eso, sino también debido a la continua reacción negativa del público en general y como los fanáticos habituales de Disney e incluso los fanáticos de Blancanieves tienen grandes problemas con esta película. Solo basándonos en los comentarios de Zegler, que en realidad resurgieron en el pasado, no me quiero imaginar qué pasaría si pudiera salir a hablar ahora. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Bien, sabemos que han habido muchos problemas con esta película desde Los Siete Bandidos y sus fotografías filtradas. Pasó de todo y desde entonces fue una especie de bola de nieve que no han podido parar de ninguna manera. Sin embargo, algo muy importante tiene que ver con lo que Disney hizo recientemente con Rachel Zegler y sobre el universo cinematográfico de Blancanieves, que no es exactamente lo que piensas. Vamos a sumergirnos en detalles exactos y en lo que Disney está creando en este momento y en lo que realmente está pasando con esta serie de películas en particular. A estas alturas todos sabemos que Disney está pasando por muchos problemas financieros. Están perdiendo suscriptores de Disney Plus y están teniendo desastres continuos en taquilla. Sin embargo, con Blancanieves recibiendo mucho control de daño por parte de Disney, personas como Zegler solo han causado más daño a la promoción de la película con sus entrevistas pasadas, lo quiera o no. Hizo comentarios que creo cualquier persona con dos dedos de frente se daría cuenta que iban a tener consecuencias en algún momento. Ahora, Rachel Zegler fue despedida, por decir de alguna manera, del proyecto de Blancanieves, de la secuela de esta, y sí, ¿tenían planes para una secuela? ¿Alguien le sorprende? El Rey León se ríe de tu cara de sorpresa. Pero en fin, resulta que Rachel exigía casi el doble de dinero para poder aparecer en la película de Blancanieves. De nuevo, ¿alguien le sorprende? Es la que quería que le pagaran por disfrazarse de una princesa de Disney, por lo cual ya le habían pagado un millón de dólares. ¡Un millón! Hay gente que haría cualquier cosa por esa cifra. Y esto terminó derivando en que Mark Webb y los ejecutivos de Disney comenzaban a tener conversaciones sobre el futuro de la historia. La secuela de Blancanieves iba a ser anunciada en el evento D23 de este año, como siempre, Disney dando luz verde a todos los proyectos de manera prematura. Esperemos que esto cambie en el futuro, como aseguró Bob Iger, aunque, si consideramos que aseguraron que iba a ser un remake que respetaría el original y terminó así, bueno, supongo que tendremos que esperar y ver. Entonces, con Rachel Zegler completamente descartada de los planes de Disney para una secuela de Blancanieves, se dice que Disney quiere, básicamente, reemplazarla, tirando a Rachel a la basura. Lo que yo entiendo acá es que quieren crear una película nueva que no sea una secuela, algo similar a lo que van a hacer con La Bella Durmiente. Y si pensás que es una locura, bueno, mirá el historial de Disney, ciertas declaraciones, y después volvé y decime si lo es. Ahora, sabemos que están desarrollando una secuela de La Sirenita, que será una secuela directa. Eso también está en proceso y será anunciado en la primera llamada de ganancia de 2024. Sin embargo, volviendo a Zegler, ella cree que tiene un estatus más alto de lo que realmente tiene como actriz. Si realmente lo piensas, no tiene derecho a exigir que le paguen el doble de lo que recibió por Blancanieves, debido a que es una jovencita que tiene 22 años, que participó en dos películas que fueron un fracaso, y en los juegos del hambre, que posiblemente también lo sea. Y bueno, a esto también le sumamos justamente Blancanieves. Recordemos que fue la persona que es tan cara dura que dijo que si quitaran las escenas de Andrew Burnham, ni siquiera se notaría en el corte final. ¿Esto le sorprende a alguien? Me sorprendería que no lo haga. Recordemos brevemente, a Yazan 2 no le fue bien, a Website Story muchísimo menos. Lo podemos ver claramente en sus números en taquilla. Los juegos del hambre, en donde también va a ser protagonista, protagonista, bueno, ¿alguien cree que le va a ir bien? Y si encima le sumamos Blancanieves y toda la polémica, mucha gente no va a querer ir a verla. Creo que la carrera de Rachel, a estas alturas, está bastante enterrada bajo tierra. Digamos que no es muy difícil, medio un metro y medio. Pero a mí lo que me interesa es lo que Disney quería hacer creando una versión de Blancanieves. En teoría se dice que la nueva versión, que evidentemente vamos a ver dentro de bastante tiempo, estaría bastante más enfocada en el material original. Sin embargo, cuidado, porque esto no significa que dejen de lado su agenda de Day, diversidad, equidad e inclusión. Así que creo que va a terminar siendo más de lo mismo. La idea es crear algo similar a lo que están haciendo con La Bella Durmiente y reiniciar las películas de Maléfica. Ahora pueden probar con todos los remakes que quieran y muchos pueden decir que a los anteriores les fue bien en taquilla. Y sí, les fue bien, más o menos bien, a excepción de La Sirenita, aunque todavía hay muchos que argumentan que sí les fue bien y no termino de entender por qué. En fin, lo que es sorprendente es que le den luz verde a una secuela de esto. O sea, no lo termino de entender, no termino de entender el camino que está tomando una empresa que claramente se está yendo a la ruina. ¿Qué querés que te diga? La agenda de Day no debería formar parte de ninguna película. Es justamente ahí cuando pierdes la trama y el desarrollo adecuado de los personajes. Si bien, es factible hacer una película que tenga, vamos a decir, inclusión, lo cual me parece que es todo lo contrario a lo que en teoría quieren lograr. Pero bueno, lo cierto es que de esto hablamos en varias ocasiones. Se puede incluir diferentes personajes en diferentes franquicias de a poco, de forma orgánica, con un arco argumental y una evolución del personaje que sea coherente. Y no, no quedaría mal. Pero bueno, eso se ve que es demasiado trabajo. En fin, gente, hasta acá el video. Y si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayudó un montón. Tu comentario, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rati y si mucho más queda decir, nos despedimos. Chau, chau.